Deja calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos I love you, Taylor Don't make it wait We're gonna get it Yeah, 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 yeah I got you, Moonlight You're my instala I need you, Moonlight Come on, dance with me I love you, Taylor You, Moonlight You're my instala I need you, Moonlight Come on, dance with me I love you, Taylor You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí I have to tell you I'm not certain to know And that's all about what quality Is it true that you're wrong No, you're right But if you think about my baby I don't matter if you're black or white No, you're right 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 Asi, la vi, asi, yeah, that's just life, baby You don't come around from me, no me don't burn, I'm back on my feet Asi, la vi, asi, yeah, that's just life, baby I was barely standing, but now I just see she's all over me Ba-da-bum, ba-bum, 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 ba-da-bum, ba-bum, 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 ba-bum Ba-da-bum, ba-bum, 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 ba ¡Suscríbete al canal!